¡Suscríbete al canal! 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 en 15 y 27 está mejor se lo pierdo el gordo de gordo ahí estamos subo la e y bueno pues eso poquito a poco hay un poco de forma por aquí por allá tengo lugar no sé si ponerlo porque me voy a ir a base en nada voy a tirar esto para delante y por aquí y por allá y en recolear no me fijé si el tiro flash o que está bien compramos y bueno vamos a comprar es lo único de adec o sea que vamos a comprar que es esto y esto pero voy a comprarme una espada de dorán un par de potis y tirar la espada de dorán por el robo de vida y bueno si en breve voy a tener la última bueno a ver qué pasa de momento vamos 3-1 el bot va acojonadamente se va bien a ver los farmeos 24 a 13 joder que mal farmean yo 34 clips está bastante está muy bien el farmeo he perdido algún que otro clip y y voy a ver si puedo pushar un poquillo usted cree que eso iba a quedar la torre perfecto shen tiene R ahí, ahí vamos bueno me interesa pushar porque eso no está en bot aquí un poco de farm vamos quiero grande joder la E tiramos a base vamos a subir un poco más de farm y bueno como ya os digo estas son partidas para divertirse no son ni rankings ni nada os aconsejo mucho hacer esto en las rankings porque bueno si te sale la partida bien perfecto sabes no va a pasar nada pero a la mínima que te salga mal te van a flamear y te van a reportar o sea que ahí es tú deciden un poco. y bueno voy a coger esto por aquí esta potifuera y vamos a pillar esto de armadura porque vamos a rushearnos las botas de armadura. y bueno pues de momento la partida ya no va nada mal, el bot ya se está cedeando demasiado, estas no saben hacer nada, bueno no saben hacer nada no, es que la queen está mejor de top. y bueno pues de momento 55 millones que más falta ya la partida, y bueno ahora a ver aquí, no, no, no. bueno donde estáis cien, ese es ese lo he visto, se acaba de meter ya no me meto nada tiene mucha vida tiene mucha vida ese ya que se ahí que no va a carlear la partida muy buena, muy buena allí 143 yo 70 eso lo que pasaba y y y y y y Porque Es que Claro, es que lo que pasa es Que dices, es que claro, son normales Y que pasa, que yo no se contra que me iba a tocar Si yo hubiera sabido que me iba a tocar Contra un Shen, pues Vamos Pero que muy buena che Pues voy a pushar top a full A full, a full Es interesante Cuando lo haces a de Pusharte la hoja del rey Arruinado Están diciendo que el bot no más que farmea W Yo llevo bastante buen farmeo Para no ser AD O sea, para no ser AP, perdón Porque habrían AP farmea mejor Sí, pero la torre ya Eso ni lo cuenta Bueno Voy a ver Que me compro También está interesante Hacer otro tipo de Oriana Que MTC AD es AP Pero papear con los básicos Que es Liche Y Entenashor, etc Pero bueno Yo voy a hacer esto Y ahora este ítem de aquí Un poco de armadura Y ahora pues voy a subir las botas Copiaré dos potis Y al top Ese es el top Me buscaré Me digo que Está ahí en top Bien A farmeos La verdad es que Llevo buen farm No está nada mal El Jax Muy feed Y el Y el G también Yo creo que vamos a Hacerlo bastante Bastante guay Como veis Tengo 149 de armadura 72 de resistencia Está cojónudamente bien Mierda Y fallo grande Joder SS SS No sé para qué le doy Sí Me vas a matar tú ¿No? Es que cuando me tira Suku Ahí no me puedo pegar No sé para qué le doy No sé para qué le doy El Jax Entonces Voy a matar tú Me voy a matar tú Joder, no pasa nada. It's ok. Hostia, que bien es así. Buena, buena. Mucho. Bien, bien. No sé por qué corto esto. Probamos bastante, bastante bien. A ver, y tengo el ítem este, ¿no? Perfecto. Bueno, un par de wards y tres pociones. Mid, estas más de add. Voy a ir al todo porque ahí está puxando el Shen. Y bueno, 106 de farm. Muy bien. Muy bien, la verdad. Bastante bien, incluso. No, hombre, para el minuto 16 no está bien, pero para las circunstancias y tal, bastante bien llevadas las asistencias. Aunque no quiere, pero bueno. Como veis, le puede aguantar a un Shen, incluso tiene la Torre Valencia, aunque se ha ido con la ulti un par de veces y todo eso, pero le aguantas bastante bien a Shen y a cualquier personaje. Sobre todo a los que pegan a... Los que pegan cuerpo a cuerpo. Los que pegan a distancia. Los que pegan a distancia. No pasa realmente mal, eh. Eso sí que es cierto. Bueno, jugadores. Obo, o doble, eh. Estas aquí. Qué pesadilla, macho. Vale. Buena Lo sé, lo sé Que no quería escogerla Bueno Ahora Vamos a subir el ítem ya Y bueno, este ítem no es como lo veáis, pero como tenéis el brillo, este, pues, bueno, está bastante conseguido a pillar este ítem Adiós, Trundler Adiós, Jax Hosti, que malo es este, tú Good flash, good flash Que buena, Jax Si te salvas No Voy a puxar el mío ahora Voy a puxar el mío ahora Voy a ir para el top Que el Xen quiere mi torre Y eso no lo voy a permitir Bueno, casi 20 minutíos de partida Bastante bien Lo que flash Bueno, voy a volver aquí Y ahora si quiere Xen Nos volvemos a operar uno contra uno Que ahora encima ralentizo Bueno Bueno Muy bien, bueno Fedeate Le vas, Jax Yo cojo a poco Farm No Creía que estaba el azul No puedo hacer nada más No puedo hacer nada más Lo único que voy a hacer es Ir a puxar un poco No, no, no Ya va a ser Ya, pero ¿Qué hacéis dejando a este tío? Milchor, pobrecillo El chaval Es que se veía venir Pero nadie ve ahora Un boi He intentado tirarle El escudo a este A la queen Pero nada Vamos a poner un poco de almidado Ahora que podemos Bueno, vamos a pillar Esto Y luego Lo subiremos ¿Qué es lo que está pasando? Bueno ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Fail! word no pasa nada ese en el gi split top fast va bien un dragón quizá a ese torre y luego dragón si eso 1 al fin de leer tu motivado el tío jeff vamos para allá voy a hacer dragón motivados si cuiden tu pegarle ahí al sien a ver si lo matas vaya retraso no sé si me puedo hacer el dragón no pero no te hablo ahí sin problemas sin problemas nos vamos a dejar ok no 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 con Oriana solo top, así he llegado a hacerme hasta el CD un poco ahora llega a que lo haces bueno, dejadme que le da un hit dojo 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 perdonad por si no hablo a veces es que estoy tan concentrado un poco que me cuesta hablar, ¿vale? pero pero veis esta es divertido, ¿no? joder, jugar Oriana es bastante fan y bueno, voy a pillarme ahora sí ya la hojita del rey arruinado me la pongo aquí en el número 1 para poder usarla y nada, bueno, pues ahora ya filo o bailarín según como vean de momento vamos a limpiar el MIP y bueno, como tengo azul no es que nada la W se rusia por eso, ¿no? porque la tiras y ale velocidad para huir y para ir a por ellos y tal no puedo farmear mucho porque como farmeo total que si tal y no tengo una línea fija pues cabrón que cabrón ahora me preguntan que por qué a de Oriana ahora hostia que tenía la que tenía la R encima de mí que me han cosido lol lol estoy inútil a veces bueno, no pasa nada no pierdo, bailarín bueno, esta es una partida bastante interesante ¿no? que yo que sé pues en la primera habrá otras más guapas y eso pero esta es la primera y la voy a dejar así tal cual habrá otras pues yo que sé no sé tengo ahí algunas cosas ya pensadas que ya he probado y tal que no son así muy típicas como por ejemplo yo que sé cif, ungla, vale esto pues es raro pero a la vez es típico ¿no? porque es una cosa que bueno pues que es muy viable pero una Oriana así AD no se hace tanto y bueno sí que es verdad que la partida ha salido bastante bien pero tengo mucho daño vale, hago mucho daño lo que pasa es que es como un carry para quedarse las kills tienes que tienes que matar y o sea tienes que pegar básicos y matar y yo pues no tengo tan fuerte el básico o sea tengo el básico fuerte de AP pero no de AD y bueno pues voy a pushar pero al menos eso sí jugáis estas partidas y es normales y no sabéis lo que os podéis llegar a divertir y a reír sobre todo a hacer esto un plato voy a ayudar ahí al Jacks un poco perfecto un petróleo lo he destrozado por Oriana adiós 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 ah fuck lol good job remake good job y bueno y bueno pues os traeré así cosillas bastante guapas que tengo por ahí pensadas bueno esta era la primera Noriana y bueno pues haré o sea quiero que sea una serie un poco de por vida para el canal o sea que no sea una serie de X capítulos ni nada simplemente pues cuando me apetezca que tenga algo nuevo pues subirlo nada más y bueno también en el vídeo perdonar por si hay algunos ruidos y tal de fondo es que no estoy en mi casa exactamente vale estoy en la casa de vacaciones y hay familia y tal por aquí entonces bueno pues si se hace un poco de ruido lo siento mucho pero bueno la verdad ha sido la uneada padre el Shen aparte de las ultis y eso que ha metido no ha hecho nada va a 3-8 y la verdad es que tengo 14 asistencias en 170 minions en 131 pero que si hubiera llegado a estar en línea tendría ya casi 250 o más entonces que la verdad bueno pues sobre eso no farm 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 bueno también ha tenido suerte en el equipo ¿no? un Jax bastante bueno un Yi no sé si es bueno porque el Yi no hace falta bueno Jax tampoco no hace falta tener mucha skill y bueno voy a pillarle si no el Jax este voy a ir a ayudarlo con el Jax me preguntan que si me queda mucho ahora te digo curdi ahora te digo GG le voy a poner un no creo 10 minutos 10 max ya ya cabrones que haceis que haceis que haceis mira es que me quema eso ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa si se viene con gente? LOL 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 WinDisk Now LOL LOL Bueno, pues se me preocupa que hay G, madre mía Bueno, la verdad es que... Sí que es cierto, ¿vale? Vale, no os voy a mentir que al látegame esto se queda un poco useless, un poco useless, como se tendría que decir que se dice useless, bueno voy a quitar esto para poder pillarlo ya, y bueno, no sé, 35 minutos y es de partida llevamos más o menos, y nada tío, a ver. No sé, no, en fin, dejaré de tocar menos. A la hora de ganar la gente se pira. Pero para mí, nothing the kills, nada. Bueno, pues espero que os haya gustado, ¿vale? Que, bueno, pues nada, que dejéis por los comentarios que os parece, que la probéis, que la testéis, alguna nueva win, yo de normal, solo hacer esto y, bueno, que tengo hecho, más tiros en binaria y últimas palabras. Y bueno, pues como he dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejaré por aquí abajo un usuario del LoL por si queréis jugar conmigo o algo, o queréis grabar o lo que sea. Y venga, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.